Esta mañana, miles de sandieguinos, le decía, celebraron el Día de la Independencia y lo hicieron en Coronado Island. Así fue como una caravana multicolor con muestras militares recorrió toda la calle Orange, una parada, a la que se unieron cuatro madres de soldados hispanos caídos en el cumplimiento de su deber. Muy honrada de estarle dando honor a quien honor merece. Siento mucho el cálido apoyo de toda la gente. Este es un puerto muy patriótico y siento su cariño. El evento que empezó a las 10 de la mañana no solo asistieron norteamericanos, sino inmigrantes de diferentes nacionalidades que hoy sienten a este país como proclamación.